Aquí salen los buses de Nueva York a Tennessee, de Nueva York a Tennessee, Harrisburg, Virginia, Roanoke, Virginia, Johnson City, Tennessee, Knoxville, Tennessee, Chattanooga, Tennessee, Huntersville, Alabama, Nashville, Tennessee, Memphis, Tennessee, Mississippi, Mississippi, Fredericksburg, Richmond, de Nueva York a Tennessee, Buffalo, Rochester, Syracuse, Big Hanton, de Nueva York a Buffalo, Rochester, Syracuse, Big Hanton, 30 dólares. Flixbord. Flixbord. Bueno, aquí cuesta 30 dólares, cuesta 30 dólares aquí para Buffalo, Rochester, Syracuse, Big Hanton, 30 dólares. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, amén, Dios te bendiga, bye, bendiciones.